muy buenas gente de abril uvc en el vídeo de hoy sólo os voy a decir unas pequeñas cosas y ya os dejo con el vídeo que ha grabado rincón animal primero de todo este vídeo se ha dado ha dado el mismo pedro de rincón animal los permisos necesarios para que los ha dicho incluso él para que podamos subir este vídeo tanto yo como tú o cualquiera persona que esté viendo este vídeo y tenga un canal de youtube y quiere ayudar a esta causa de exterminar o intentar que no se lleve a cabo esta ley de entre comillas rincón animal cualquiera persona puede subir este vídeo resumirlo hacia pequeños fragmentos lo que queráis lo podéis hacer tanto en nuestro vídeo chicos como podéis ver en el vídeo de hoy un vídeo diferente pero a la vez también muy igual a los vídeos que subo yo aquí en el canal acerca de animales porque en este caso esta hoja que tengo aquí entre mis manos es la única posibilidad que tenemos para combatir digamos la ley de entre comillas bienestar animal y digo entre comillas bienestar animal porque si os ponéis a investigar acerca de esta ley vais a descubrir que es de todo menos para el bienestar de los animales aquí en la descripción os voy a dejar el enlace a una charla que tuve muy interesante de una hora y media donde explicamos y hablamos acerca de todo lo que tiene que ver con la ley de bienestar animal en este caso este vídeo especial porque no quería grabarlo ni en mi aviario ni en mi fish room ni en mi setup quería grabarlo aquí como podéis ver una zona completamente natural de hecho puede que escuchéis algo de viento porque está soplando un viento increíble pero esta hoja que tengo yo por aquí es una hoja que ha creado la gente de la federación fauna si no los conocéis bueno pues es una federación que nació un poco a raíz de querer combatir esta ley de bienestar animal y como digo esta hoja es la única forma que tenemos ahora mismo de conseguir pues evitar que esta ley prospere y salga adelante os recuerdo esta ley ya ha sido aprobada por lo cual lo único que podemos hacer ahora mismo es recoger 3 millones de firmas cada hoja de estas tiene para 10 firmas ahora me acercaré y la podremos ver un poco más de cerca también os voy a explicar dónde la podéis descargar y dónde la tenemos que enviar porque si entre todos vamos recogiendo firmas os digo yo que 3 millones de firmas se recogen tenemos hasta más o menos el día 15 de abril para enviar las firmas o sea varias hojas o tan sólo una hoja como consejo lo que sí que os diría es que intentéis rellenar una hoja al completo es muy sencillo os puedo poner mi ejemplo firmo yo ya tenemos una persona firma mi novia firma mi hermano firman mis padres firma mi abuela firman los padres de mi novia firman dos amigos pues ya está ya lo tenemos vale o sea muy sencillito el rellenar esta hoja con 10 firmas y podemos rellenar más hojas oye amigos amigos de amigos familiares lejanos oye intentar rellenar al máximo estas hojas también tenemos otra opción que si nosotros no queremos estar descargando esta hoja y rellenándola nosotros podemos ir a ciertos puntos repartidos por españa donde pues gente ya tiene estas hojas vale sobre todo son tiendas de animales veterinarias aunque a día de hoy también se están poniendo ya estas hojas en otros sitios de hecho si tú tienes una tienda tienes un local pues puedes poner esta hoja y que bueno puedes explicar brevemente a la gente que esto lo que quiere hacer es que esta ley se cancele y se puede hacer una ley de bienestar animal pero que de verdad sirva para el bienestar de los animales que creo que eso es pues muy importante en este caso pues vais a ver vale que es muy sencillita la hoja me voy a poner por aquí en un lateral y vais a ver que simplemente tenéis que poner vuestro nombre primer apellido segundo apellido de neionie y luego simplemente echar una firma luego por aquí abajo pues todos los avisos legales que hay que utilizar para este tipo de documentos y esto lo vamos a mandar a una dirección en concreto os la estaré poniendo por aquí en pantalla también os voy a poner los enlaces para la web de federación fauna ahí vais a poder tanto descargar la hoja como ver los datos de cómo enviarlo ya os digo muy sencillito yo creo que como esta voy a poder rellenar 45 porque conozco mucha gente tengo muchos contactos y voy a intentar difundir esto al máximo si cada persona que está viendo este vídeo lo difunde pues oye va a ser increíble tanto difundir el tema de la hoja como difundir este vídeo así que os pediría por favor que difundáis este vídeo al máximo cabe destacar yo sé que este vídeo lo va a ver gente fuera de españa esto simplemente puede ser firmado o por residentes en españa o por españoles vale me refiero porque alguien que esté viviendo en argentina y sea argentino pues no va a poder firmar ni va a poder participar en esto porque es algo que está ocurriendo en españa más allá de esos chicos poquito más que comentaros si se reúnen tres millones de firmas lo que ocurre es que esta ley se paraliza se para y tienen la obligación de rehacer la ley entre que se rehace y no puede que vuelvan a pasar unos cuantos años entonces durante estos años podemos seguir disfrutando de todo tal y como lo teníamos si no se consiguen los tres millones de firmas pues ahí sinceramente se complica mucho la situación se complica la situación hasta el punto de que quizás en unos seis meses ya la ley va a estar en vigor porque una cosa es que la ley haya sido aprobada otra cosa es que la ley está en vigor así que se calcula que en unos seis meses ya esta ley pues va a entrar en vigor y si entra en vigor pues ya sabéis no se pueden tener más de cinco mascotas no se pueden reproducir ningún tipo de mascota muchas mascotas van a quedar por ahí vidas y luego aún más porque luego crearán pues una parte de ese listado positivo ya os digo todo esto lo explico en el vídeo que ya hice os lo dejo por aquí en la descripción y nada chicos lo único que os puedo pedir es que difundáis al máximo este vídeo grupos de whatsapp grupos de facebook incluso si alguien lo quiere descargar y compartirlo por ahí me da igual si alguien lo quiere resubir a su canal adelante o sea os doy completamente mi permiso para mí este vídeo cuanto más se difunda y más gente rellene esta hoja para mí es lo verdaderamente importante en este caso como os comento esta hoja yo aún no la he firmado la voy a firmar hoy día 31 de marzo voy un poco tarde pero bueno mientras se firme y se envíe como tarde el 15 de abril suficiente porque el 15 de abril el 15 de abril básicamente un abogado va a que es a donde se están enviando todas las hojas va a reunir todas las va a pilar las va a pasar a un documento ya de pdf bonito y en este caso pues se va a ir directamente a madrid y les y se les va a decir a los del gobierno oye aquí tenéis 3 millones de firmas que hay 4 5 6 millones aún mejor mínimo 3 millones si las hay pues esta ley como digo automáticamente quedará en standby quedará parada así que nada chicos esto es todo en el vídeo de hoy espero que le deis máxima difusión y espero poder daros noticias pronto y que podamos ir disfrutando de nuestros animales y de esta naturaleza tan bonita que yo creo que tanto nos gusta a todos así que nos vemos en un próximo vídeo adiós